Lo que tenía que pasar pasó y es linda. Hay que matarla también. No, no. Es linda. Lo que tenía que pasar pasó y es linda. Venía. Lo que tenía que pasar pasó y es linda. Tiene el freno flojo aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le queda uno por ciento. Saca rápido. Un poco atrás. Cerquita la prenda. ¡Uhhh! ¡Mirá lo que sale! ¡Uhhh! ¡Tatito la cabezura! ¡Uhhh! ¡Mirá lo que sale! ¡Mirá lo que sale! ¡Mirá lo que sale! ¡Mirá lo que sale! ¡Cansalo un poco primero! Sí, tiene buena pila esa. ¡Qué impresionante! ¡Esa así está gruesa! ¡Qué es lo pariós! ¡Está grande! Les vamos a contar la historia ahora. ¿Qué es lo pariós? ¿Eh? Que atrás están los arantíos. Sí, que no te ganes la acuereada porque... ¡Uhhh! ¡Qué hermosura! ¡Uhhh! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Dale! ¡Molo! ¡Uhhh! ¡No sé si entra en el copo! ¡Lo destroza el copo! ¡No sé si entra en el copo! ¡Qué hermosura! ¡Pará, para! Se me enredó creo. Está medio enredado así. Es la tardía de mi vida, loco. ¡Te lo pido por favor! ¡Ah, bye loco! ¡Te lo pido por favor! ¡Ay, guay! ¡Eso es lindo! De atrás sale disparando. ¡Uhhh! ¡Me bañó! ¡Me bañó! ¡Me bañó! ¡Me bañó! ¡Se arquea! ¡Se arquea el copo vivo! ¡Qué impresionante! ¡No va loco! ¡Qué hermosa tarde! Bueno, acá estamos gente. Disfrutando esta hermosa captura. Miren lo que es. Tremenda. Tremenda. Envay. Hermoso G-Pro. Con un amigo. Disfrutando. Con un G-Pro. Paleta quebrada. Que la limamos con una lima de unido. Esa es la verdad. Y tuvimos una corazonada. Se dio. Así que vamos a soltarla. Vamos a soltarla el parcito acá. ¡Eso! Tiene que empujar amigo. ¡La bajé! ¡La bajé! ¡La bajé! ¡Vamos! Seguimos. ¡Vamos arriba nomás! Pensé que había cortado. Pensé que había cortado. Un poquito para atrás. Ya que a veces se pielan. Se quedó bien. Última hora. Me encantan chicas. Más grande que la de hoy. Ah si. Se trajo. ¡Aaah! ¿Qué va a hacer chico? ¿Qué va a hacer chico papá? Esa la con el boga la saca calculo. Está bien atragantada. ¡Ahí se salió! La otra en la boquita. Quedamos un trampazo. ¡No! ¡Rompió! ¡Rompió! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡No! ¡Qué divina loco! ¡Parecida a la que saqué recién muchachos! ¡Que monstruos loco! ¡Viste que venías quietita y yo te queremos! ¡Hermosa loco! porque venía no, no hace nada que hermosa tararira que tararira que imponente felicitaciones Renzo que lo tiró que imponente va para el agua que imponente felicitaciones che que lindo que lindo despacito se fue mirad vamos arriba seguimos? no se que te parece vamos otra más que linda que linda que alta que te queda otra vara vamos arriba otra más para la colección para la busca para la uchia a la uita a la uita excelente vamos arriba seguimos ay 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 estás haciendo fea jajaja haciendo fly jajaja ay 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 que rica te dije a ver jajaja por qué nervios que jajaja 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 esta vencido el copo este que no tiró que imponente Y bueno, como siempre, pesca y devolución, ¿no? Sí, sí se va Vamos arriba, se va para el agua Qué divino Un gran imponente Mirá lo que es eso, loco No, 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 impresionante, loco Mirá Qué bicho, loco Imponente, loco Soñado Un cuadrillón Ah, no Soñado Hasta aprendimos a devolverla y todo Ahora que lo tiró Vamos arriba Seguimos Fira la barra